Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de COLLAS GAMER Hoy os voy a traer un nuevo juego, un juego que ha salido hace poquito gratis para la Nintendo Switch Que es el Mario Bros. 35 Lo anunciaron cuando fue el especial del 35 aniversario de Mario Y vamos a probarlo, es una especie de Battle Royale en el que compites con otras 35 jugadores Y os tenéis que ir mandando bichos y etc Vamos a verlo un poco en profundidad y os voy a dar algunos tips para jugar mejor a este juego Así que vamos a verlo Esta es vuestra pantalla principal que veréis y tenéis varios modos, vale? La batalla de 35 que es la clásica Esta es una batalla especial para conseguir diferentes opciones, vale? Tenéis el entrenamiento, vuestras estadísticas y opciones Antes de empezar a jugar, iros a opciones y cambiar los controles Porque viene por defecto unos controles malísimos Viene por defecto esto y esto y, o sea, para jugar con esta cruceta horrible, horrible Mucho mejor así, vale? Cambiar estos movimientos a movimiento con el Joy-Con, vale? Y los botones A para saltar y B para correr Vale, una vez que tengamos esto yo recomiendo haceros un par de partidas en entrenamiento Para coger un poco como funciona, digamos, el juego Pero básicamente el juego va de que tú luchas en los niveles de Mario Y tienes que lanzar enemigos a los demás contrincantes Y los enemigos te lanzan a ti Tienes que matar a los enemigos para conseguir tiempo Porque si te quedas sin tiempo, mueres Si te mata, si te pilla un enemigo, mueres, vale? No es tan fácil porque se llega a complicar mucho Para lanzar los enemigos tienes en hacerlo o en aleatorio O el que tenga menos tiempo para matarlo El que tenga contraataque o más monedas Yo creo que es más fácil en aleatorio No me preguntéis por qué Porque, no sé, parece que en contraataque van mucho por ti Vale, entonces, como veis, cada vez que matas a un gomba Te dan tiempo, vale, cobayas Lo has hecho muy bien Lo estás haciendo muy bien Vale, me han dado dos más tres Porque ha sido un doble salto Vale, ven para acá, amigo Y ahí, una setita Bien ¿Veis que me quedan 19 segundos? Ahí ¿Veis? Ya he recuperado tiempo Me están acribillando a bichos, eh? Vale, y como veis Hay gente que ya pone KO Y es porque ya los han matado, vale Este me interesa ¡No! Ahí está Y he conseguido 44 Os recomiendo que, eh Al principio, sobre todo No os preocupéis tanto por conseguir tiempo Sino por coger más la, la mecánica, vale Porque lo que más difícil os va a costar Me cago en la leche No hago tiempo Venga, va Que este se quede ahí atrapado Perfecto Y aquí, dependiendo de cómo, eh Lo hagáis Ahí está, más cinco Yo es lo máximo que he conseguido Y pasas al siguiente nivel Y abajo te aparecen los Digamos, eh Bichos que tienes Cerca, vale Ostras Tenemos a este que vuela Me estoy quedando sin tiempo, eh Vale, venga, venir Vale, el pulpo este Eh, paso de ti O sea, es un juego en el que, pues Vais a sufrir del corazao Ya os aviso ¡No! ¿Qué hago en la leche? He quedado 12 Casi top 10 Casi top 10 hacemos Bueno, y luego tienes estas misiones diarias Para conseguir más monedas, ¿vale? Y las monedas las podrás cambiar por pequeños outfit, ¿vale? Y cosas así Que la batalla especial, ¿vale? Nueva batalla especial disponible ¿Qué son las batallas especiales? Son conjunto de niveles para jugar en un orden determinado durante un tiempo limitado Las reglas son similares a una batalla de 35 Pero con ciertas condiciones especiales Como por ejemplo, comenzar con 100 monedas Guay Todavía no sé si las monedas tienen alguna función durante la partida Venga, va Vale Este mola Porque con este puedo matar a los bichos a distancia Me da menos tiempo Pero te da mucha más tranquilidad ¡No! A ver si me sale bien esto Vale, bien Bien Venga, otra Venga, va Estate abajo Vale Bueno, más tres No está mal ¡No! ¡Uf! Qué suerte he tenido No voy a poder Nah, es que ¡Ah! Qué malo he hecho ahí Es que estaba muy difícil Me habían lanzado ahí un montón Pero muchísimos Pero muchísimos Que puesto que da Puede haber puesto 11 Monedas Tenéis diferentes opciones Para empezar Veis que tenemos una especie de rueda Que si gastas 20 monedas Empiezas ya grande O empiezas ya con la setita La verdad es que yo voy a gastármelo esta vez Y vamos a empezar directamente con eso A ver qué tal se nos da esta partida Si ya empiezo con la opción de la... De la flor de gente ¿Sabéis? Ir a por los más débiles Porque... Como veis no es lo ideal Porque no ganas muchos puntos O sea, mucho tiempo Pero... Para situaciones un poco más así Pues por ejemplo Aquí no... No voy a hacer eso Voy a esperar a que estén todos ahí metidos Y me los cargo Igual que este Este no me interesa Porque... Y ya está Y ahí lo tenemos Voy un poco justo Con 55 segundos Vale, bien Vamos Que me mataba Madre mía Vale, más 10 No está mal No está mal Vamos No Madre mía Vamos Vamos Hay una de estas Que me va a venir muy bien 15 segundos Vamos 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 Estos los tengo que matar así Porque necesito el tiempo Estoy fastidiadísima De tiempo Estoy al límite Me he quedado sin tiempo Me quedé sin tiempo Qué pena Que he quedado He quedado Súper bien Creo Cuarta o quinta ¿No? 10 al 11 He quedado quinta Tío Bueno pues Este es el Mario Super Mario Bros 35 No sé qué os ha parecido Si os mola A mí me ha encantado Me gusta muchísimo Y algún directo A lo mejor lo jugamos Decidme qué os ha parecido En los comentarios Si os gustaría ver más vídeos Sobre Mario Bros 35 Nos vemos en un próximo vídeo Recordad dejarme un like por aquí Suscribiros al canal Y aquí hay más vídeos Y contenido interesante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!